Muy estimados amigos, Salve María, sean una vez más bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy, 31 de enero, la Santa Iglesia conmemora la memoria de San Juan Bosco, un gran santo educador italiano. Entre los 19 volúmenes autobiográficos que nuestro santo escribió narrando su vida, se destacan nada menos que 159 sueños que él tuvo a lo largo de sus años. San Juan Bosco no le daba mayor importancia a estos sueños, pero al ver que pasado el tiempo estos sueños se cumplían con una exactitud increíble, San Juan Bosco consultó con el sumo pontífice Pío IX, el cual vio en estos sueños una señal de Dios, no solo para San Juan Bosco, sino para todos sus hijos espirituales. Aconsejó vivamente a San Juan Bosco describir cada uno de estos sueños. Lo que más impresionaba a los oyentes de San Juan Bosco era constatar cómo después cada uno de sus sueños se iban cumpliendo con una exactitud impresionante. En la ciudad de Brasilia, 70 años después de la muerte de nuestro santo, Los arquitectos, los ingenieros, sin haberselo propuesto, construyeron la ciudad de Brasilia, la nueva capital de Brasil, en el lugar exacto donde San Juan Bosco, 70 años antes, lo había visto en sueños. Y otra cosa también impresionante fue cómo en la Argentina descubrieron yacimientos petrolíferos en un lugar que para la época era completamente inimaginable, pero que San Juan Bosco también lo había visto en sus sueños. El día de hoy quiero compartir con usted el sueño del elefante blanco. En este sueño vamos a sacar grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida. Al inicio de 1867, San Juan Bosco estaba pidiendo a Dios una gracia, que era la de poder transmitir un mensaje a sus hijos espirituales, a todos los alumnos del oratorio, para que ellos en ese inicio de año crecieran cada vez más en la fe y en el amor a la Santísima Virgen. Se encontraba San Juan Bosco rezando cuando de repente tocan la puerta de su habitación y cuando abre la puerta, oh sorpresa, a la que encuentra es a su madre, más conocida como mamá Margarita, la cual ya había fallecido seis años antes, junto con uno de los sacerdotes encargados, pues, de la dirección del oratorio de San Juan Bosco, los cuales le comentan con gran asombro, Padre, en el patio del colegio se encuentra nada más y nada menos que un elefante blanco. San Juan Bosco, pues, no salía, pues, de su asombro y les preguntó, ¿un elefante blanco en el colegio aquí? Y ellos le dijeron, sí, aquí está el elefante blanco, sal al patio y lo verás. Cuando San Juan Bosco entonces salió al patio, se encuentra con un enorme elefante blanco, un elefante que parecía muy manso, muy tranquilo, y los niños estaban alrededor de él. Unos niños miraban con una desconfianza hacia la criatura, otros le jalaban las orejas, trataban de montársele en el lomo, y estando en medio de ese asombro y de ese jugueteo con el elefante, ¿qué aconteció? Sonó la campana. Era la campana para ir al templo, y todos los alumnos ordenadamente salieron y se dirigieron al templo, donde tendría lugar la celebración de la Santa Misa y la adoración al Santísimo Sacramento. Y hubo una cosa impresionante que sucedió, y es que cuando el sacerdote elevó la sagrada hostia para ser adorada por los fieles, el elefante que se encontraba en la entrada del templo, volteó las espaldas y se rehusó a mirar la sagrada hostia. Y lo que sucedió a continuación es algo aún más impresionante. Un grupo de estudiantes organizó una procesión, y llevaban un estandarte de la Santísima Virgen, cuya inscripción decía, Santa María, socorred a los necesitados. Apenas hubo salido la procesión de la iglesia, este elefante que se encontraba dando la espalda al templo, y jugueteando con algunos niños que ya habían salido, empezó a dar bramidos y alaridos terribles, golpeando y pisoteando a muchos de los niños que se habían acercado a él para jugar. El elefante que antes se mostraba manso, ahora se mostraba como una fiera terrible y agresiva. El susto y la confusión creada eran terribles. Muchos de los niños huyeron lejos del elefante, y cada vez más se empezaron a alejar del elefante. Sin embargo, había otro grupo de niños, los cuales no les importó la agresividad del elefante, e hicieron un pacto con él de traerle a los otros niños cerca, para que el elefante pudiera golpearlos y pudiera maltratarlos. Pero mientras se daba todo este caos, en el patio del colegio se encontraba una imagen de la Santísima Virgen, la cual empezó a tomar vida, y fue extendiendo su manto, extendiendo su manto, dentro del cual se vinieron a refugiar cada vez más y más niños, para ponerse a salvo del terrible elefante. Algo impresionante es que los primeros niños que fueron a cobijarse bajo el manto de la Santísima Virgen, eran los niños de mejor conducta, los niños mejor comportados. Pero al ver la Santísima Virgen, que muchos de sus hijos no venían a acogerse bajo su manto, la Santísima Virgen gritó, ¡Vengan todos a mí! Lamentablemente, algunos niños no se refugiaron bajo el manto de la Santísima Virgen, y por consecuencia resultaban heridos por el elefante. Varios de los muchachos que estaban bajo el manto de la Santísima Virgen, al ver esta situación, empezaron a salir del manto de la Santísima Virgen al patio del colegio, a arrebatarle al elefante varios de los niños que estaban heridos, y que no podían llegar por sus propios medios hacia el manto de la Virgen, y a llevarlos y a colocarlos cada vez más en el manto de María. ¡Tengan una ilimitada confianza en mí, y mi manto virginal les servirá de refugio! Después de esas palabras, la Virgen desapareció. La estatua volvió a ser la misma de antes. Los jóvenes allí reunidos entonaron un canto a la Santísima Virgen, y yo me desperté. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos que vamos a tener, para crecer cada vez más en el amor a Jesús y a María. ¡Salve María!